Hola luceros, aquí vengo con un videito de compras del día. Os voy a contar. Resulta que la última vez que fui... es que el ventilador se lleva los papeles. La última vez que estuvimos mi hijo y yo en el día, cuando estábamos en la caja que nos iba a cobrar la chica, vimos un papelito. Y yo esto no lo sabía. Y dice mi hijo, mira mamá, y me enseña esto. Me enseña este papelito. Y hasta ahora aquí en Puerto Llano, yo no sé de ningún, ni líder, ni ningún sitio donde yo voy a comprar, que por online. Por online. Porque sí, el Carrefour te trae la compra, tú vas a comprar, y te trae la compra a tu casa. En Mercadona también. Lo demás no. Entonces, ¿qué pasa? Que mirar, está a partir del 9, esto salió en su día, estos papeles, a partir, yo no los había visto, del 9 de marzo, resulta que por online, por internet, se podía hacer pedido en esta tienda. En esta tienda hay tres, pues en esta, y me enteré el otro día. Buah, pues yo ni corta ni perezosa, cogí y le dije a la chica, digo, me voy a llevar esto. Y dice, sí, dice, mira, el número de teléfono de aquí, te lo voy a apuntar, por si acaso tienes alguna duda en algo. Y me dio, que me estoy dando cuenta ahora, esto. ¿Qué hice yo ayer? Hacer un pedido. Me tomó mi tiempo, porque tienes que registrate, meter los datos, todo, todo lo que te va pidiendo, meter la tarjeta para que se cobren ellos y tal. Y yo probé, hice una compra que os voy a enseñar, y estoy súper contenta. Una compra que ha venido esta mañana. El muchacho, a la hora que yo puse, te pone el horario que puedes elegir, y puse de las 13 a las 15, o sea, de la 1 a las 3 de la tarde. Y me la han traído a la 1 y media por ahí. Y estoy súper contenta, porque, mira, lo digo, me metí. Empecé a darle a llevarme a mi carrito las compras. Ahora, eso sí, no las puedes guardar. Tienes que, cuando ya hayas hecho tu compra, comprar directamente, porque como lo guardes para ir poniéndolo lo que necesitas para la semana, como que si lo guardas se te va todo al carro, porque es normal, no van a tener ahí... Bueno, pues lo probé así hace dos o tres días. Y se me fue, hice mi hijo, el pequeño, dice, mamá, si lo dejas ahí se te va. Digo, es que yo creía que esto era como en los chinos, que tú te metes en Boba, o te metes en la Wii, o en AliSpray, y te guardas, tú dices, no, porque estos son alimentos. Y digo, bueno, llevas razón. Y así fue, que se me fue todo. Entonces, ¿qué hice yo ayer? Una vez que conseguí, porque te piden datos, te piden de todo, te equivocaste, y una vez que conseguí ya meterme y hacer mi pedido, pues nada, fueron 60 con 78. Fue por probar cosas que yo necesitaba, claro. Y entonces yo me pedían una clave para que a mí me descontaran, y yo no sabía que, y es que a última hora la chica nos dio esto, porque mirad, te descuentan 10 euros si metes el código ese, y yo pues me he dado cuenta esta tarde. Bueno, pero supongo que la próxima compra lo meto, y me descontarán los 10 euros. No sé, el caso es Casio. Lo que yo compré me he ahorrado 4 euros. chicos, diréis, pero bueno, si hoy es el día, valga la redundancia, el día sin IVA, sí, hoy es el día sin IVA. Pero resulta de que yo, aparte de que hice la compra ayer y me la han traído hoy, que es el día sin IVA, se lo he preguntado al chico, digo, vaya que tonta que sí, o que podía haberlo hecho esta mañana y me lo hubieseis traído ahora como ha venido a traérmelo. Y dicen, no, porque mira, el día sin IVA de ir a la tienda no coincide con el día en online. Dicen, esto tiene su día y tiene sus descuentos, pero por separado, y entonces me he puesto aún más contenta. Digo, le he dicho que no voy a ser tonta, de que es que hice el pedido ayer y el día sin IVA era hoy. Dicen, no, pero hoy en online no es el día sin IVA. O sea que la próxima vez os digo que meto esto, me he dado todo el código y me descuentan. Pues sí, Lucero, han venido, estoy muy contenta. ¿Por qué? Es que, vamos, la preparación, la colocación divina, mirad, en estas bolsas. Sí, estamos de acuerdo lo que os dije en un vídeo, de que van haciendo propaganda. Bueno, eso no lo va a quitar ningún comercio de esto, ninguna tienda. Bueno, pero me han traído todo en estas bolsas, súper colocadito. El congelado junto solo, las magdalenas, ahora os lo enseño todo. Bueno, voy a empezar con la comprita. Pues estoy contenta porque la próxima vez yo apunto a partir de hoy ya lo que me vaya faltando, ¿no? Pues lo voy apuntando en una agenda y luego cuando me siente yo en mi ordenador por online, le doy, pido todo lo que necesite y que me lo traen. Y aquí lo tengo. Muchos de los tengo aquí, si oí ruidos, que tengo... ¡Qué abanico más chulo, eh! Tengo el ventilador puesto, si no os creo aquí me aso. Mirad, voy a empezar con lo congelado. Yo le di, pues, a que quería pechuguitas de pollo congeladas. Y te pone cantidad, uno, dos, los que quieras. Pues yo cogí dos. Me la han traído. Y estoy súper contenta con esta compra. Siempre la haré así porque, mirad, en invierno porque hace frío y que tienes que tirar con las compras. En verano porque hace mucha calor. Así que hoy me he ahorrado de salir, de todo. Estoy súper guay. Mirad, voy a seguir con el congelado. He echado estas croquetitas. No, no, estos son naves de pollo. Es que vienen en la misma bolsa que las croquetas. Es así, de este color, más o menos. Unos nagues. Mirad, he comprado también esto por si hago una paellita. Unas almejitas del Pacífico. Te pone tu precio, te pone todo, lógicamente. ¿Qué quieres una? Pues pides una. ¿Qué quieres dos? Pues dos. Y te va poniendo, te va poniendo en tu carrito, pues, el precio. Cuando tú veas conveniente de que ya se ha acabado, le das a comprar. Y, bueno, muy contenta. Mirad, he comprado también esta bolsita de merluja. Pone Argentina sin piel, ultra congelada. Filetes. Esto tranquilo. Y todo muy bien explicado para lo que quieras comprar. Todo, todo, todo perfecto. Muy bien todo. La bolsita. Esto es solo lo de lo congelado. Ahora os voy a enseñar esto que he querido echar dos. Quise echar dos porque vi que traía poquito las pechuguitas estas de pollo. Y quise echar dos. Le puse la cantidad, en vez de uno, puse dos. Y mirad, eso sí, como lo cogen a última hora para traerlo a la hora que tú le dices, pues todo viene fresquito, todo estupendo. Esto, como me lo han traído a la una y media. Y mirad la hora que es, pues la verdad que yo he metido algunas cosas. Claro, congelado en el congelado. Y para cuando me hicieras o subiera, vamos, o grabara el videíto, pues sacarlo y lo saco ahora mismo de la nevera. Mirad, he comprado esto. Para ahorro, para económico. Fiambre de techuga de... ¿De qué? De pago. Finas lonchas. Está muy, muy bien. Luego mirad, ahora sigo. Luego te traen, que tienes que firmar. No, esta parte no la pongo, que es mi dirección. Luego pone ahí. Y, aunque se te queda luego en tu página, por internet, se te queda todo lo que has comprado en tu carrito que está. Vamos, ya no está en el carrito. Ya el carrito se queda vacío cuando compras. Y está todo aquí. Lo que pasa es que no pone el... Porque me ha dicho, muchachos, que si yo te traigo un melón y tal, yo no sé lo que me ha dicho a mí ahí. Y que pesa más de lo que pone más o menos que pesa el otro. Luego te hacen el recuento. Al igual tiran a la baja y en vez de 60,78 suelen tirar siempre a la alta, me ha dicho. Para luego, si es menos, bajarte. El caso es que luego me pasarán la factura. Y eso sí les pregunto. Digo, ¿tú sabes, chico, cuándo, qué día es el que pasa el día, otra vez valga la redundancia, la factura por el... Como se paga con tarjeta en el banco? Y dice, no, eso no te lo puedo decir. Eso primero tienen ellos que... O sea, que tú no te preocupes que te lo pasarán. No sé cuándo me lo pasarán. El caso es que... Yo se lo he comprado y estoy muy contenta. He comprado salchichón. Bueno, pues menudo pique. Hombre, pique no, porque yo en mi casa compro las cosas que usamos, que necesitamos y ni más ni menos. Si alguna vez te quieres dar un lujo, pues te compras cositas que no hayas comprado nunca por probar y tal. Y por enseñaros a vosotras y decir si está rico o no. Para que lo... Una referencia se lleva con los vídeos que subimos la youtuber y así sabéis lo que está bueno, lo que no está bueno, lo que merece la pena, lo que no. Ahora, los guayos gustos para todo. He comprado mortadela de esta. He echado también chorizo de pavo. Ahora aquí se ve mejor. Bueno, conforme vaya saliendo, si no, saca nada más que esto del congelado y del fresco. Pero estas bolsas están aquí que yo no las he... sé lo que he comprado, pero no las he sacado, no lo he sacado. He comprado seis y seis, doce. Dos de natillitas de estas, de vainilla, que están súper buenas. Bueno, pues sí, Lucero, la próxima vez voy a meter esto. Porque con el código que me pone aquí, que yo buscando el código y mintiéndome por internet a ver lo que es el código que te pide el día. Ay, qué tontita. A veces creemos que sabemos todo, pues no, no, porque es la primera vez. La próxima vez es como yo ya voy más orienta. He comprado unos croissants rellenos de chocolate. Todo lo que he pedido, lógico. Unas magdalenas valencianas. Una, es que no me acuerdo. Bueno, pues me vaya saliendo. He echado también estos bizcotes, bizcochitos, que están muy ricos. Estos son de toda la vida. Estos me encantan a mí. Unas ensaymadas. Más magdalenas valencianas. ¡Uy! ¡Oh! Lo he cogido así al revolejo. ¿Cómo no se me va a caer a mí? ¿Qué dice mi amiga, mi compañera Loli? Es un mundillo. Rui, ¿qué se le cae a mí? Yo no sé si es por los nervios, porque es que nos ponen las cosas así para que se caigan. El caso es que siempre se nos tiene que caer algo. De hecho, dos paquetitos. Dos paquetitos más el que os he enseñado tres. Porque esto vuela. Bueno, nos gustan mucho las magdalenas valencianas. Y he comprado también, perdonad el ruido, porque es que claro, las bolsas estas. Y estas también de la misma marca, pero en redonditas. Que son prácticamente las cosas que yo cojo cuando voy allí. Mirad. Pero bien preparado. Las bolsas de papel y esto, para que arme. Estupendo. Yo las guardaré por si alguna vez me pilla, que voy yo y no tengo que perder mi bolsa. Porque ya las bolsas de plástico, ya sabéis. Unas natillitas de galleta. Cuatro que trae. Mirad, es a lo que me refería antes, que como te lo traen a última hora, cuando tú pides, Entonces, en ese horario, ¿cómo viene todo? Fresco. Esto está fresquito. Todo. El fiambre. Todo, todo, todo fresquito. Recién cogido. De como cuando vamos, que los cogemos de la nevera, luceitos. No sé lo que habrá costado, si es que lo pone ahí. Pero ya no me acuerdo. De piel de sapo. Qué rico salen los melonearas en la temporada. En agosto, en agosto. Y parte de septiembre. Luego, cuando ya pasan estos meses, ya ni sandías, ni melones, sí, lo que vaya quedando. Pero que están buenísimos. Dignos de comer. Dulcecitos. Mirad, más magdalenas. Dulcecito y merece la pena comerse una rajita de melón o de sandía. Ustedes ya lo sabéis. ¿Qué es lo que apetece ahora? Más magdalenas. Diréis, a la de magdalenas. No, es que aquí desayunamos todos. Todos. Antes mi marido se iba y desayunaba en el bar que le pillaba de paso. Se comía a lo mejor una magdalena o un churrillo. Y el café. Pero ya es que desayuna aquí. Quieras o no, pues... Somos cinco. Huevos. Te lo estoy sacando que no los había sacado. Dos. Él es grande. Doce. Y doce, veinticuatro. Te ponía... Si le das a huevos, le pinchas, se va al carrito uno. Pero luego tienes una opción que te pone uno, dos, tres, cuatro... Y le di a dos. Porque no tenía, no tenía ya en la nevera huevos. Ay, mira, sí. Me acuerdo conforme lo voy sacando de este magro... Esto siempre es de toda la vida. Lo que pasa es que hay marcas... Perdonad. Te voy a coger las patatas. Cinco kilos de patatas. Todo en su bolsita de estas. Han sido una, dos, tres, cuatro, cinco bolsas. Cinco bolsitas. A ver qué más tengo por aquí. Nada, simplemente esto. Pero bien también colocadito. Y os voy a enseñar también que he echado un cajón de estos. Uno no, he echado más. De ceros. Porque tengo uno allí en el salón. Pero esto no viene mal. No voy a venir yo cargada con todo esto leche, que no. Otro. Y esta sin lactosa. Aquí, si hiciéramos todos los días esto, tendría unos músculos... Que no me vea. Semidesnatada. Sí, sí, sí. Sin lactosa. Y esto ha sido todo, luceros. Esto ha sido todo lo que me ha traído. Por eso os digo, la próxima vez yo voy a meter esto, que si me ahorro... Pues mejor que mejor. Que me ahorre. Ya sé cómo se hace. Ya he aprendido. Ya sé cómo se hace. Entonces, luego te traen la facturita, como os he enseñado. Y esto, pues nada. Ah, también os tengo que decir que no pago gastos de envío. Porque pasando de 50 euros no pagas gastos de envío. Ahora, si vas allí, puedes hacer la compra y que te lo traigan también. No tienes un porqué si no quieres hacerlo por online. Pero a mí me es más cómodo. Y entonces te traen la compra. Y eso sí, 3 euritos por traerte la compra. Pero de esta manera... A ver, no, si voy allí, hago la compra y paso de los 50 euros. No, me parece que allí son de 40 euros. Mira. Ah, pasando de 40 euros. Igual que el líder. Uf, en Carrefour, perdón. Igual que en Carrefour, pasando de 40 euros me traen la compra gratis. Que no es como el Mercadona. Que ahí tienes que pagar. No sé si son... Bueno, yo no me lo han traído más que una vez o dos en la vida. Y me parece que son 4, 50, 5, yo no sé. El caso, quien lo hayáis pedido, lo sabréis mejor que yo. Bueno, pues nada, luceros, esto ha sido todo. A ver que no se me quede nada. No. Y han sido, lo que os he dicho, 60,78. Y súper contenta. Así es que voy a ver si coloco todo en su sitio. Ya hoy es viernes, luceros míos. Solo desearos que paséis un muy feliz fin de semana. Estoy buscando el abanico, pero yo no he oído de dónde lo he dejado. Ni tengo idea de dónde lo he dejado. Bueno, es igual, tengo aquí el ventilador. Que eso, lucero, que os quiero mucho, que lo sabéis. Que ya se me hacía muy cuesta arriba. Ayer estaba contenta porque digo, cuando me traigan la compra, le subo el videíto. Ya se me hacía muy cuesta arriba ya dejaros el fin de semana sin un videíto y ya está. Solo sabéis que siempre os felicito, aunque sea en los comentarios, os felicito o no. O deseo feliz fin de semana. Ya es viernes, mañana, sábado, domingo. Luego pasa la semana, la semana pasa enseguida. Y nada, que os quiero mucho, eso sí lo sabéis. Que seáis muy felices. Y nada más, nada más que deciros. Ya hasta la semana que viene. Lunes, martes, no lo sé cuándo. Pero de momento ya tenéis videíto mío. Os quiero mucho, luceros. Venga, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!